Fútbolístico, yo pienso que el que tuvo más regularidad en lo fútbolístico puede ser que haya sido Nulz. Después de todos los demás tuvimos altos y bajos. Algunos más altos, otros más bajos, pero todos estuvimos, estamos casi todos en el mismo nivel. Y en comparación a este campeonato con otros que a usted le tocó dirigir, ¿hay más irregularidad en todos los equipos, digo, no solamente en Boca, o es Boca el que es irregular? Yo no sé lo que pasa en los otros equipos. Nosotros sé que fuimos irregulares, que tendríamos que tener una actuación mucho más equilibrada, pero como dijimos anteriormente, el tener que cambiar una formación continuamente hace de que uno no pueda tener, digamos, la seguridad de que el equipo va a tener las performances que puede llegar a tener. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Desde que se lesionó Leandro Marín, usted probó en la posición de marcador de punta derecha a varios jugadores que alguna vez lo hicieron en ese puesto, pero que ahora no estaban tan habituados porque estaban jugando de otra cosa, Herbes, Caruso, Méndez. Ahora mirándolo con el tiempo y mirando el pasado y el futuro. ¿Se arrepiente de no haber traído un marcador de punta derecha? ¿Y si es un tema a tratar de resolver después de cuando se abra el nuevo libro de pases? Eso lo veremos cuando llegue a fin de año. Yo pienso de que... Lo que menos pensaba yo era que Marín iba a tener una lesión de la naturaleza que tuvo. Y después yo pensaba también que Aguirre, tal vez teniendo continuidad en la reserva, iba a poder dar mucho más de lo que había dado en los primeros seis meses. Entonces por esa razón tuve que recurrir a poner en esa posición después de la lesión de Leandro a Cristian, a Jesús y el domingo pondría a Matías. Pero puede ser una de las posibilidades que se traiga tal vez a un jugador como marcador lateral derecho. Vamos a ver. Carlos, acá. Buen día. Nicolás Carrizo para Planeta Boca. Riquel me dijo en la conferencia del miércoles que para él, según su opinión, usted era el mejor entrenador de todos los argentinos y que creía que usted no dirigió la selección porque era un país raro. ¿Coincide o piensa que hubo otras razones? Yo no dirigí la selección argentina porque no la quise dirigir. Esa es la realidad. ¿Y lo que dijo Román? ¿Que era el mejor de los argentinos? A veces se dicen tantas estupideces. Román, lo que pasa es que me aprecia, entonces. Nos conocemos hace 15 años. Es lo mismo que si yo digo cuando dije que era el mejor jugador de la historia de Boca. Es una cosa que... Sabadezó. Cae de Maduro.